Hola a todos, mi nombre es Felipe y en este video aprenderemos a citar con las normas APA en Microsoft Office. Este pueden aplicarlo ya sea para Microsoft Office 2010 o 2013, se maneja de la misma forma. Lo primero que tenemos que hacer es venir a la cinta de opciones y damos clic en la pestaña de referencias, como la de aquí. Aquí elegimos el estilo de la bibliografía que sería la APA. Pueden escoger cualquiera de las otras en caso de que su universidad o el docente al cual van a presentar el trabajo así lo requiera, pero la más común es las normas APA. Y luego vamos al libro del cual queremos tomar la cita. Tomemos como ejemplo que quisiera tomar una cita de este libro. Entonces lo único que hacemos es simplemente copiar el párrafo o las líneas o la frase que necesitemos citar. La ubicamos aquí, comillas si así lo requiere. Y nos venimos a insertar cita. Como no hay ninguna fuente, no he citado nada en este documento aún, le damos agregar nueva fuente. Y aquí simplemente tenemos que llenar estos espacios con los datos que nos brinda el libro. Estos datos normalmente los encontramos en la segunda o tercera página del libro. Entonces, revisemos. Aquí los tenemos. Muy bien, este es el título del libro. Lo ubicamos aquí. Ahora, para nuestro autor, observamos. Aquí nos dice quiénes son los autores del libro. Entonces, tomamos esto, que es el nombre. Y lo ubicamos en nombre. Si tiene un segundo nombre, lo ubicamos ahí. O si no, simplemente pasamos al apellido o los apellidos. En caso de que el autor tenga dos apellidos. Le damos agregar para ubicar a un nuevo autor. Hay muchos libros que se escriben en coautoría. Si el libro simplemente tiene un autor, obviamente solo ubicamos uno. Pero este libro tiene dos. Entonces, ubicamos el trabajo de los dos autores. Y una vez tengamos a todos los autores, porque en algunas ocasiones incluso son más de dos, le damos aceptar. Ahora vamos al año, que también lo obtenemos en esta hoja. 2012, año de la publicación. La editorial. Copiar y pegar. Y finalmente la ciudad o el país, en este caso nos da el país. Lo copiamos, México. Y pegamos. Y aceptar. Aquí ya tendremos nuestra cita. Hitman y Suter, 2012. Ahora, supongamos que ya hemos citado todos los libros que necesitábamos citar. Ahora necesitamos agregarlo a bibliografía. Esto es muy sencillo. Simplemente ubicamos una hoja nueva. Una vez hayamos terminado el texto, insertamos una hoja en blanco. Y en esta, venimos de nuevo a la ventana de referencias. Bibliografía. Y elegimos el tipo de bibliografía que necesitemos. Puede ser una bibliografía, o referencias, o trabajos citados. Yo agregaré bibliografía. Y nos los ubica con el estilo de las normas que se utilizan. Hitman L. Y Suter C. 2012. Principios de Administración Financiera. México. Pearson Educación. Así les van a aparecer todas las citas que ustedes realicen en su trabajo con los libros. Bueno, con eso concluye el video. Espero haber sido claro. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, ya saben que pueden dejarla en la caja de los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.